Y una camioneta fue robada frente a una escuela en la ciudad de Emboscada. Afortunadamente el vehículo pudo ser recuperado, Francisco, contanos. Sí, efectivamente, Rocío, esto se daba anoche en zona de Emboscada y tras una investigación por parte de la policía, el vehículo fue recuperado horas después. Hay que decir que el hombre que iba al mando del automóvil robado atropelló una barrera de la patrulla caminera ya en zona de Cacupé pasando primeramente por Arroyos y Esteros, luego fue hasta la zona de Cacupé y finalmente pudieron abandonar el vehículo en una zona boscosa. La policía pudo atrapar a uno de los sospechosos, se trata de una persona que presuntamente sería integrante de las fuerzas militares. Esto está por ser también confirmado, lo cierto y lo concreto es que el vehículo fue recuperado y ya se encuentra a cargo de las autoridades. Escuchemos lo que decía el oficial Luis Núñez en la siguiente nota. Después de preguntar a lugareños, nos encaminamos hacia Arroyos y Esteros donde inmediatamente nos avisaron el agente de la patrulla caminera que un vehículo con características similares no se había detenido, había atropellado su barrera. Ahí empezó un seguimiento que pasó por Arroyos y Esteros, Tomatí, Aguaití y Ruta 2. En Ruta 2 ya fueron interceptados por personal de inteligencia quienes lograron detenerlos en la zona de Eusebio Ayala, más o menos a 100 metros de la patrulla caminera. Se dieron a la fuga dos ocupantes del vehículo. Los mismos, más o menos 3 horas, 4 horas después, ya fueron detenidos y se encuentra a disposición el Ministerio Público. Uno de los supuestos autores. Estaría detenido en la comisaría primera de cada cupé. Sería un personal militar, vice sargento primero, si no me equivoco.